Bueno, este... ¿Cómo está el partido del sábado? ¿Cómo lo ves? Está bacano, un reto bonito, pues sabemos lo comprometidos que estamos con este semestre, por lo que pasó el semestre anterior, y bueno, esperamos dar lo mejor de cada quien. Usted sabe que tiene como una especie de revancha con la hinchada, ¿no? Por lo último que pasó. No, no pasó nada, no pasó nada porque el club salió del comunicado oficial, de lo que verdaderamente pasó, y creo que no fue nada. ¿Te sientes más tranquilo en ese aspecto, no? No, soy tranquilo, siempre estuve tranquilo, pues en mi conciencia siempre tuve que no hice nada, y afortunadamente todo se aclaró, lo que como dice el bolillo ahorita, todo lo vuelve en una bola, un chisme, que fue lo que pasó, así como el chiste del profesor. Bueno, es mejor uno no decir nada y seguir a la altura. Claro, el hecho es que, Walmer, se pregunta uno, ¿el equipo cómo está, en qué nivel está para arrancar? ¿Cómo lo siente usted como integrante de un plantel que ya jugó su momento en otros equipos? ¿Qué tanto lo compara con el que va a arrancar ahora? Hablamos de los mejores momentos de Walmer Pacheco en su producción. ¿Qué comparo? Comparo que tuvimos una pretemporada maravillosa. Comparo que tuvimos tiempo para prepararnos, tiempo para no tener excusas para sacar un buen semestre.